Hola amigos como están todos pues hoy venimos con un nuevo vídeo para el canal y pues como ustedes ya se pudieron dar cuenta se trata de una nueva actualización que ha llegado para Samsung entonces en este vídeo yo les voy a estar mostrando de qué se trata esta actualización pero antes de pasar a mostrarles esto amigos quiero invitarlos pues a que se puedan suscribir al canal dándole aquí abajo en el botoncito rojo ya que pues yo todas las semanas estoy subiendo nuevos vídeos también todas las actualizaciones que están llegando de Samsung yo se las estoy mostrando también nuevas aplicaciones ustedes pues pueden chequearse ahí el canal que subo vídeos toda la semana así que amigos los invito a que se suscriban y activen la campanita también amigos pues vamos a comenzar ya como ustedes pueden ver aquí aquí en la parte de arriba en la barra de notificaciones pues aquí dice descarga pausado es la actualización que pues ahorita les voy a mostrar a ustedes vamos a venirnos aquí a ajustes y aquí ustedes tienen que buscar pues donde dice actualización de software y vemos que aquí nos aparece la N de nuevo entonces vamos a ver de qué se trata esta actualización vamos a entrar aquí donde dice descargar e instalar pues vemos que aquí ya está todo lo que trae novedades dice descubre que se incluye en esta actualización vemos que aquí dice se mejoró la seguridad del dispositivo una actualización de software puede incluir entre otras cosas correcciones de errores y mejoras en la estabilidad del dispositivo pues ahí amigos ustedes tienen que ir pues leyendo lo que les va a aparecer en sus teléfonos en sus dispositivos y vamos a ver que esta actualización tiene un tamaño de 84.14 megas también tienen que tener disponible eso para poder descargarla entonces yo aquí me voy a quedar descargando la actualización me voy a dar aquí en descargar ahí nos va a decir el tiempo en que pues va a tardar en descargarse yo pues voy a pausar el video y luego les voy a mostrar de que se trata la actualización entonces amigos vemos que aquí ya se está terminando de descargar la actualización vemos que ya pues quedan pocos segundos yo aquí me voy a quedar instalándola a ver de que se trata, de que mejoras trae y en un próximo video pues yo les voy a estar mostrando con más detalle todas las mejoras que trajo esta actualización para el dispositivo y pues amigos nada más de esto mostrarles que ya tenemos esta actualización disponible espero que les llegue pronto a sus teléfonos y si no les llega pues estén revisando porque la verdad que a mi no me notificó el teléfono tuve que venirme aquí como les mostré tuve que venirme aquí en ajustes y actualización de software entonces hasta que entré aquí pues pude darme cuenta de que ya estaba la actualización y vemos que aquí pues ya me dice instalar ahora o programar instalación pues yo le voy a dar instalarla ahora y luego pues amigos yo después que lo instale le voy a estar mostrando en un próximo video de que se trata así que yo hasta aquí voy a dejar el video el celular se va a reiniciar y pues voy a ver luego las mejoras entonces amigos muchas gracias por quedarse hasta aquí quería avisarles de esta nueva actualización nos vemos en el próximo video suscríbanse al canal compartan este video y denle like nos vemos y